Decir, por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañao, me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy embretao, vencido y maniao a tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera, con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansiego apiar no me has dejado. Ni el pucho en la oreja de aquel pasado, malevo y feroz, solo me falta pa' completar. Más que ir a misa e hincarme a rezar. Si ayer, de miedo a matar, de flojo que estoy, me puse a correr. Me vi a la sombra ofinao, pensé en no verte y temble. Si yo, que nunca aflojé, de noche angustiao, me pongo a llorar. No ves, no ves que estoy embretao, vencido y maniao a tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera, con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansiego apiar no me has dejado. Ni el pucho en la oreja de aquel pasado, malevo y feroz. Solo me falta pa' completar. Más que ir a misa e hincarme a rezar. Más que ir a misa e hincarme a rezar. Más que ir a misa e hincarme a rezar. Más que ir a misa e hincarme a rezar. Más que ir a misa e hincarme a rezar. Más que ir a misa e hincarme a rezar. Más que ir a misa e hincarme a rezar. Más que ir a misa e hincarme a rezar.